Estamos con Kevin Sevigar, el tecladista y tocó con medio mundo, con muchos músicos. Kevin, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy genial hablar con vosotros. Estás jugando con tantas personas. ¿Qué está pasando con vosotros ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Estamos aquí en la ASCAP Expo en L.A. y me he encontrado con muchos escritores que tuvieron muchas preguntas sobre lo que debería hacer y cómo debería hacer eso. diferentes preguntas como ¿Cómo puedo conseguir una canción? y ¿Cómo puedo conseguir una canción? Y ¿Cómo puedo conseguir una manager? de las que no sé esas respuestas. No, estoy tratando de ayudarte para darles la información. Pero, ya sabes, estoy trabajando en varios proyectos. ¿Como qué? Tú puedes decirme. Estoy produciendo muchos artistas. 5 diferentes artistas que estoy trabajando con ahora mismo. Muy talentosos cantores y cantores. Ok. Estoy desarrollando y produciendo y escribiendo cosas. ¿Alguien conocido? No. Ninguno de estos artistas es conocido. Así que, espero que estén. Ok. Estoy haciendo un álbum country para un gran artista en Canadá. Lindsay Brown. Que va a ser distribuido por Sony. Ok. Que es muy emocionante. Así que estamos casi terminando con eso. Estamos listos para mezclarlo. Y, ah... Bumped into Rod Stewart la noche. En el show de awards. Oh, sí. Estuve con Rod. Sí. He trabajado con Rod por muchos años. He jugado en su banda. Desde 1978. Sí. Sí. Hemos jugado hasta 1990. Hemos 35 canciones. 10 álbumes. Sí, sé, sé. ¿Cómo es tu experiencia para jugar con él? Es mucho divertido. Es genial trabajar con uno de los grandes cantores de sol. Su interpretación de las canciones es más allá de la mayoría de los artistas. Es una legenda. Es un honor trabajar con alguien así. Es mucho divertido. Él es un buen hombre. Tenemos un buen tiempo. ¿Es jugador? ¿Es jugador? Sí, jugador. Él jugador muy bien. Yo jugador no muy bien. Pero soy un fan. Ah, al menos lo intento. Sí. Sé que cada vez que él tiene tiempo para jugar, él jugador. Sí. 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 El soundcheck. Cada concerto. Oh, sí? Sí. Sí. ¿Estás en L.A.? Sí. Sí. Estuve en L.A. 28 años. Oh, ok. ¿Pero eres británico? Desde Londres originalmente. Oh, ok. Primero, trabajamos en los álbumes. Siempre grabamos en L.A. Así que no tenía sentido vivir en Londres. Porque nunca estaba en casa. No estaba en casa. No estaba en la turma del mundo. O en el estudio, haciendo recordes. Pero fue bueno. Buena divertida. Entonces, puedes decir lo que querías para tus fans. ¿Y bueno? Dicen un abrazo. Bien. Agradezco que los amigos disfrutamos de lo que hacemos. largamos los escritos durante los años. Escuchen las canciones y gustan las canciones. Es muy divertido estar hacer esto. Me siento muy lejos de poder estar haciendo esto durante este año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.